Este año, ¿a qué estás abocado? ¿Al badminton o a la natación? Bueno, Karola, la verdad yo soy para badmintonista ahora, ese es mi... Yo me identifico con el para badminton, la natación me gusta mucho, la practiqué incluso cuando era chico, la he vuelto a retomar ahora, la empecé para complementar el entrenamiento para badminton, pero los resultados que tenía en el para badminton y el nivel que ya tengo a nivel mundial, o sea, siempre me van a tener al para badminton como una preferencia, y si el para badminton es deporte paralímpico, que es algo que estamos luchando todo el movimiento de los para badmintonistas de todo el mundo, en el 2020 en Tokio, pues ahí tendría una para olimpiadas, que es el sueño de todo deportista paralímpico. ¿Cuál fue la motivación para seguir y ser tan competitivo y tan bueno? Que eso es lo más importante también. De alguna manera, durante varios años que no ejercí como deportista de alta competencia, me rehusaba a dejarlo completamente, pero ya en el 2010 aparece el primer campeonato panamericano para badminton, y eso a mí me dio una oportunidad de regresar al deporte, saber que existía un circuito que satisfacía mi necesidad de querer volver al badminton. Y así empezó, empecé con ese campeonato panamericano, donde quedé segundo, el año siguiente fue el mundial, donde quedé tercero, en el panamericano siguiente, que fue el año pasado, ahí ya quedé campeón, y bueno, en mi segundo mundial, en el año pasado, llegué a octavos de final. Ahora, ¿qué retos entonces se vienen para ti en este 2014? Me cuentan que te vas a Inglaterra, un torneo muy importante. ¿Cuáles son tus posibilidades ahí? Así es, en una semana, este sábado, estoy partiendo para Inglaterra, exactamente a Lodbrook, es una ciudad que queda al norte de Londres, es el abierto internacional para badminton, es un Open de nivel 1, o sea, después del mundial y panamericano, viene el nivel 1, o sea, da bastantes puntos, y ahí he visto los competidores que hay, y si hay uno, dos o tres que están en el ranking mejor que yo, y otros cinco o seis que están por debajo, entonces, sí, estoy aspirando una medalla, y voy a competir también en dobles con una pareja de Guatemala, que es muy bueno también a nivel América y también a nivel mundial, entonces, también tengo muchas chances en dobles, normalmente el dobles lo había dejado de lado, pero ahora estoy en una buena situación, digamos, con una buena pareja, y entonces, por ahí también espero a ver si se gana alguna medalla.